BMX es un deporte, es un modo del ciclismo que se practica hace muchos años. Argentina se está convirtiendo regionalmente en una potencia en este deporte. Digo, hicimos podios en los panamericanos, tanto en masculino como en femenino. Y bueno, Jujuy está empezando a crecer dentro de este deporte. Lo que es el club universitario ha captado a los deportistas amateur que están practicando aquí en la provincia. Y hemos comenzado a entrenar de manera más ordenada y profesional. Y estamos creando un equipo de nivel avanzado. Ahora el primero de agosto vamos a hacer un torneo, Pachamama Contest, que va a incluir disciplinas de DIRT, que es un formato en rampas de tierra. Y va a incluir la forma de STREET, que es un formato más de suelo, con pocos saltos y mucho equilibrio. ¿Cómo se está sumando la gente? Digo, ¿es por ahí un poco novedoso? ¿No es tan tradicional aquí en la provincia? ¿Tienen mucha convocatoria, muchas consultas? Generalmente lo que tiene es mucha actividad masculina. Ahora hemos sumado un poquito de actividad femenina, hemos sumado también una demo de femenino, convocando a las chicas para que también compitan. Y sí, sí tiene bastante público y tiene bastantes corredores. Bueno, ahora entonces la gente que quiera participar, por lo menos quiera saber cómo es, de qué se trata bien, puede acercarse, concurrir para este torneo que estabas hablando. Sí, va a ser el primero de agosto a las 3 de la tarde en el rectorado de la Universidad Nacional de Jujuy. Y ahí te podemos evacuar todas las dudas que tengas sobre cómo aprender, cómo iniciarte. Tenemos una escuela que es totalmente gratuita y si querés sacarte alguna duda te podés acercar. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.